Somos sujetos de derecho y no objetos de museo. Con el proceso de transformación de la nación iniciada en 2018 por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo un cambio de régimen, por lo que existen avances en las acciones políticas y programas de gobierno que han atendido las necesidades de nuestros pueblos mediante las consultas, reconociéndonos como personas, como parte de la grandeza de este país. Por tal razón, esta reforma da continuidad al segundo piso de la Cuarta Transformación en favor de nuestros derechos y de nuestra inclusión en la toma de decisiones que nos coloca en el centro de la acción pública. La iniciativa del Ejecutivo, cuyo dictamen se presenta el día de hoy, nos da la esperanza, pues nos reconoce el sentir de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La piedra angular de esta reforma es reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, la libre determinación y autonomía, los derechos humanos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Nunca más un México sin nosotras y nosotros. Nuestros pueblos y comunidades reiteramos una vez más, somos sujetos de derecho y no objetos de museo. ¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Viva la Cuarta Transformación!